antes de empezar este vídeo quiero darle las gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal desde el primero hasta el último también quiero darle las gracias a las personas nuevas tanto suscriptoras como suscriptores que están llegando al canal gracias por el apoyo gracias por estar allí y esperemos que sigamos creciendo en la cantina hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a la cantina el día de hoy vamos a preparar un cóctel muy rico muy fácil de preparar rápido sencillamente sencillo para este cóctel vamos a utilizar tres tipos de ron voy a utilizar un ron de coco que tengo aquí es un malibú voy a utilizarlo en este caso voy a utilizar también un ron negro voy a utilizar un black seal ok y en un ron blanco ron blanco voy a utilizar un capitan morgan vamos a utilizar también un poco de sabores tropicales voy a utilizar un licor de banana ok también voy a utilizar un triple c que es un licor de naranja también ok ahora para la parte cítrica jugo de piña y jugo de naranja ok y también voy a utilizar un poco de sírope de granadina ok bueno estos son los ingredientes que para este coctel no vamos a utilizar la coctelera no vamos a hacer malabares ni nada de eso lo único que vamos a utilizar es nuestra cristaleria donde vamos a preparar el coctel directamente allí ok quédate conmigo en el vídeo para ver cómo lo preparamos y al final se va a ver espectacular bueno como les dije este coctel es muy fácil de preparar muy sencillo es directamente construido en el vaso donde vamos a beber el coctel para esto vamos a empezar por llenar nuestro vaso con hielo ok vamos a poner suficiente hielo si tenemos que agregar un poco más de hielo después lo hacemos ok hasta aquí estamos listos vamos a empezar por agregar una onza de ron blanco ok como les dije voy a utilizar un capitán morgan ustedes pueden utilizar el ron de su preferencia el ron que les guste el ron favorito de ustedes ok voy a utilizar una onza listo siguiente vamos a utilizar el ron de coco que voy a utilizar el malibú una onza también lo siguiente vamos a colocar el sabor tropical que vamos a empezar por el licor de banana ok vamos también una onza como ven es muy fácil directamente en la cristalería y listo muy rápido luego vamos a por una onza y media de cada uno de cada uno de los jugos de la piña como de la naranja para eso vamos a utilizar los jugos vamos a utilizar una onza y media de cada uno y esta también de triple c de color de naranja ok ahora vamos a por los cítricos que son los jugos tanto de la piña como de la naranja para eso vamos a utilizar los jugos vamos a utilizar una onza y media de cada uno y una onza y media de jugo de piña aquí ya tenemos listo ahora con la ayuda de una cuchara de bar con un popote con un sorbete una pajilla con lo que tú quieras vamos a empezar a mezclar esto para que se integren los ingredientes que ya tenemos en nuestra copa o vaso ok hasta aquí estamos listos ahora viene la parte del sirope ok la granadina vamos a utilizar como 10 mililitros menos de media onza como punto 3 ok hasta aquí se asimila como si fuera una tequila sunrise pero ahorita va a cambiar por el siguiente ingrediente pero antes vamos a llenarlo un poco más con hielo ok perfecto perfecto ahora viene el ingrediente que nos hace falta que es el ron negro voy a utilizar un black seal pero para este vamos a utilizar o nos vamos a ayudar de una cuchara de bar ok ok vamos a utilizar una onza también perfecto como les dije nos vamos a ayudar de una cuchara de bar o a ver cómo le hacemos para que no se nos mezcle este 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 monte me acomodo vamos a acomodar esto por aquí mientras poco a poco vamos a ir bueno vamos a ver cómo le hacemos poco a poco para que no se mezcle o para que no se vaya lo que quiero es que es el ron negro que se quede hasta arriba que no baje esto es lo que estoy buscando este efecto perfecto nos quedó perfecto miren eso aquí el ron negro aquí está el jugo de naranja la piña y hasta el fondo lo que es la granadina la granadina se va hasta el fondo siempre por el azúcar que tiene por lo dulce que es siempre es pesado entonces siempre va a caer al fondo y listo aquí tenemos ya nuestro cóctel listo preparado no sé si les dije el nombre del cóctel es una pirata punch del día de hoy muy fácil muy sencillo rápido de preparar directamente en nuestro vaso estos son los ingredientes que utilizamos para este cóctel del día de hoy bueno vamos ahora como siempre a sacrificarnos y lo vamos a probar ok salud mi gente gracias por él o las personas que están suscritas al canal y gracias por los que van llegando salud en nariz llega directamente el ron de coco y el ron negro como es obvio el ron negro está allí enseguida pero también como les digo el ron de coco está también fuerte el sabor del licor de banana los jugos todo muy rico bueno amigos esto es el cóctel del día de hoy es muy fácil de preparar espero que se animen a prepararlo en casa ahora para el verano que viene en camino ya este cóctel es perfecto para un día de calor es sentarte a mirar la televisión a mirar el fútbol que se yo cualquier cosa está buenísimo y como siempre amigos muchas gracias por ver el vídeo dale un like al vídeo si te gustó comenta algo que quieras añadir alguna sugerencia ya sabes la caja de comentarios abajo están abiertas para ti muchas gracias y nos vemos pues en la siguiente si te gustó si te gustó si te gustó